hola que tal bienvenidos al cat número 10 hasta el cat número 15 los cinco vídeos se han subido a la vez en diferentes horarios en transcurso del día espero que lo disfruten como dije intenta de subir todos los capítulos o todas las vídeos que faltan en este canal o los que hay disponibles para completar y hacer el rediseño del canal sin más que decir y recuerden que ni imágenes ni personajes me pertenece lo único mío es la humilde edición sin más que decir si algún problema o reporte en el capítulo dígame para que yo lo pueda corregir a tiempo y no se pierdan de disfrutar la serie la misión de un sabio capítulo 11 un fanfic cruzado de naruto más high school de xd barra d de 108 139 minutos la misión de un sabio discurso pensamiento barra conversación con la bestia con cola barra sacret gear dentro del paisaje mental bestia de cola barra dragón de engranaje sagrado hablando capítulo 11 sacerdotes callejeros porque no ha vuelto todavía kuno golpeó la mesa con sus manos frustración y molestia fue todo lo que emitió naruto prometió que regresaría en uno o dos días han pasado tres días porque naruto no ha regresado siguió golpeando la mesa con las manos una y otra vez fue un comportamiento un poco mimado e impropio de una princesa kuno estaba sentada en una de las muchas habitaciones del palacio de uraki oto junto con su madre y benimarú princesa kuno por favor cálmate hay una razón para benimarú intentó aplacar al malhumorado zorro sin éxito ahora ella está pateando sus piernas dijo que volvería eso era todo lo que importaba en la mente de kuno princesa kuno benimarú nuevamente hizo todo lo posible para aliviar la situación pero yazaka se le adelantó yazaka estaba tratando de leer otro de los muchos libros y pergaminos que ofrecían los chinobi el que estaba leyendo actualmente era sobre un trío de chinobi conocido como el sanín legendario y su historia se lo recomendó kasekage gara kuno cálmate este es un comportamiento inaceptable y no lo toleraré la mano de yazaka necesitaba ser firme aquí sabe que su hija puede ser obsesiva la reina de los youkai necesita asegurarse de que su hija no sea malcriada o al menos demasiado mimado kuno se estremeció ante el tono de su madre y se encogió en su asiento lo último que quiere hacer es enojar a su madre las madres pueden dar mucho miedo cuando se enojan pero él lo prometió las orejas de kuno cayeron y sus ojos se llenaron de lágrimas ella no va a dejar pasar esto yazaka suspiró no estaba enojada con su hija y casi logró hacerla llorar yazaka necesitaba un enfoque diferente sé que has disfrutado tu tiempo con naruto y él prometió que regresaría pronto así es lo hizo pero deben saber que tiene muchas responsabilidades el papel que desempeña con su pueblo y con nuestra alianza es vital a veces estas responsabilidades requieren una respuesta inmediata yazaka no le contó a su hija lo que está pasando ahora no quería preocupar a kuno porque naruto y su equipo estuvieran en territorio del diablo si así de mal se pone kuno cuando piensa que naruto llega tarde entonces imagino cómo se sentirá si supiera dónde está ahora la otra razón fue por kuroka kuno siempre trató de mejorar la vida de kuroka aquí y lo tomó como una responsabilidad personal si supiera lo que ha hecho kuroka podría tomarlo como un fracaso personal yazaka se sentó junto a su hija y la rodeó con sus brazos en un abrazo maternal puede que naruto esté ocupado en este momento pero volverá solo tienes que tener paciencia pero él no es el único que tiene responsabilidades ahora yo benimarú lorga hara y tú mi hija todos tenemos cosas de las que debemos ocuparnos kuno uniró hacia abajo agarrando con fuerza a su mico por mucho que quisiera que naruto regresara ahora mismo no podía negar las sabías palabras de su madre lo siento madre miró a su madre con una sonrisa pero ojos tristes yazaka acarició a su hija está perfectamente bien kuno luego soltó al joven zorro entonces qué esperabas hacer una vez que naruto regresará cuando su hija no está cumpliendo con sus deberes o estudiando generalmente se la puede encontrar saliendo con naruto se ha encariñado mucho con el joven shinobi cuando se le preguntó las orejas de kuno se dispararon rápidamente y sus ojos brillaron de emoción él iba a enseñarme a lanzar shuriken dijo kuno mientras aplaudía ha visto a los shinobi lanzar shuriken y kunai quería hacerlo también le pidió a naruto que le enseñara y después de usar con frecuencia la mirada de cachorro consiguió que aceptara su petición yazaka se quedó quieto por un momento ni siquiera se podía ver ni oír su respiración luego lenta pero espeluznantemente giró la cabeza para mirar a su hija kuno estaba un poco asustada por el comportamiento intimidante de su madre los ojos de yazaka tenían una sombra sobre ellos y su sonrisa encendió tantas señales de alerta que benimaru hizo lo inteligente y se mantuvo al margen de esto los generales saben cuando retirarse ya veo naruto prometió enseñarte cómo usar esas armas sin informarle primero o cielos bueno entonces antes de que empiece a enseñarte tendré que tener una breve pero muy importante conversación con él la sonrisa de yazaka no se desvaneció sólo creció en poder una tenue aura azul la rodeaba si tan solo naruto supiera el problema en el que se encuentra a chogo naruto estornudó mientras se elevaba por el aire limpiarse la nariz y sollozar un poco alguien debe estar hablando de mí o por favor no vuelvas a hacer esa mierda cansada qué quieres decir con que es algo real no es sólo algo que la gente inventó sin ningún motivo después de todas las cosas que hemos visto y hecho eso es lo increíble todas esas cosas de las que estás hablando estaban físicamente allí simplemente estornudaste y eso es todo simplemente odias el misterio y la superstición odio a la gente estúpida sabes que me amas punto 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 exclamación de cierre naruto podría haber jurado que escuchó a kurama estremecerse ni siquiera voy a dignificar eso con una respuesta punto 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 el chinobi negó con la cabeza él no ha cambiado qué palo en el barro luego naruto aterrizó en lo alto de un campanario con vista a la sección de la ciudad en la que se encuentra asegurándose de permanecer fuera de la vista de la residencia de la ciudad ya era más del mediodía y ya llevaban horas buscando desde que se levantaron todo el equipo se dividió y se dirigieron a las áreas de la ciudad de quo que acordaron visitar naruto estaba solo cuando revisó su lado de co y hasta ahora ha sido un fracaso antes de irse naruto usó el shadow shuriken jutsu para duplicar los mapas entonces cada miembro del equipo tenía el diseño de la ciudad ese jutsu puede duplicar objetos jutsus y más cuando se utiliza en el momento adecuado puede ser una técnica letal pero no puede duplicarlo todo no funcionaría en cosas únicas como las true olies words naruto revisó minuciosamente las áreas que irina le señaló y más tanto naruto como kurama confiaban en que coca biel y sus matones no estaban en este lado de la ciudad todo lo que naruto ha visto es más de lo que tienen los humanos de este mundo montones de diferentes bloques móviles llamados coches y todo tipo de luces extrañas tanto en las calles como en algunos edificios este lugar no se parecía a ningún tipo de ciudad o aldea en el mundo shinobi pero había poca vegetación o un enorme bosque rodeándolo simplemente no le parecía bien a naruto konoha es mucho mejor que este lugar mientras contemplaba la ciudad naruto decidió hacerle una prueba también podría ver cómo ha progresado naruto acabó profundamente dentro de sí mismo y apretó el puño se iluminó con un aura blanca su toki a diferencia de la última vez cuando sólo cubría sus dedos ahora cubría todo su puño no sólo eso sino que su aura blanca era más espesa y brillante que antes es más fuerte ahora parece que la conexión ha mejorado ahora que se ha establecido la conexión puedes activar la voluntad incluso sin usar tus en jutsu y aunque hay más que la última vez la conexión aún necesita muchas mejoras si quiere volverse como lo que tiene el mono el toki de san cubría todo su cuerpo y era mucho más grueso que el de naruto kurama también pensó que usar toki sin sen jutsu generaría una versión aceptable pero palidecería en comparación con una versión sen jutsu naruto sólo pudo lograr esto porque es un usuario de sen jutsu lo que podría ser la razón detrás de esto puede que esté tardando una eternidad pero está funcionando así que supongo que está bien por ahora naruto soltó su toki y el aura blanca se desvaneció aún no está listo para un combate adecuado pero tal vez naruto podría usarlo para dar un golpe sólido y ver los efectos de primera mano alguna idea de que deberíamos hacer a continuación socio observar a azazel y ver si está tramando algo es la única otra pista que tenemos azazel está aquí al mismo tiempo que coca biel eso requiere investigación sí pero debemos mantener la distancia por ahora hay muchas cosas que quiero preguntarle pero ahora tenemos demasiadas cosas que hacer wow en realidad te estás conteniendo wow mira bola de pelo todo esto que está pasando me está dando dolor de cabeza no quiero lidiar con más locuras acordado pongámonos en marcha naruto saltó del campanario y corrió de un tejado a otro se dirigía hacia donde estaba su clon de sombra el que dejó para cuidar de azazel es hora de ver si el líder de los ángeles caídos ha estado tramando algo kono amaru estaba a punto de terminar de revisar su área de la ciudad él y el clon de naruto hicieron un trabajo rápido lamentablemente no encontraron nada ni un solo indicio de que un ángulo caído o un sacerdote se establezca por aquí sólo pueden esperar que los demás tengan mejor suerte que ellos hemos revisado la plaza las calles secundarias los tejados hemos buscado por todas partes kono amaru estaba enumerando frustrantemente todas las áreas que habían examinado se giró para enfrentar al clon de sombra de naruto qué hacemos ahora el clon se encogió de hombros no podemos hacer mucho más aquí al menos sabemos que no están por esta parte de la ciudad están reduciendo la búsqueda por lo que es un progreso los dos caminaban por la calle pasando por muchas tiendas y ciudadanos de la ciudad de kuo a pesar de la vestimenta diferente que vestían los chinobi podían caminar por las calles como todos los demás luego los dos se deslizaron por un callejón para escapar de las miradas indiscretas habéis encontrado algo el clon de naruto se llevó un dedo a la oreja y habló a través del hechizo de comunicación que raptalia les dejó inata fue la primera en responder nada todavía naruto kun pero todavía tenemos algunos lugares que ver el clon de naruto asintió en comprensión tu área de la ciudad era la más grande tómate tu tiempo y asegúrate de darle una mirada minuciosa inata tenía el yakugan así que tenía sentido darles a ella y a raptalia el área más grande para revisar naruto fue el más rápido por lo que quedó en segundo lugar el clon de naruto luego pasó a preguntarle al otro equipo xenobia irina cómo van las cosas por vuestra parte respondió xenobia es lento pero deberíamos terminar en un par de horas qué tal ustedes dos y el naruto original el verdadero naruto se unió al chat naruto original aquí ya terminé con mi parte de la ciudad voy a ver al ángel caído con el que hice ya estado pasando el rato si está aquí solo para pescar entonces lo dejaré en paz si no ya veremos cómo va ahora el clon de naruto habló el clon aquí con amaru y yo también terminamos regresaremos a la iglesia en un momento pero vamos a estar aquí por un poco más solo para asegurarnos de que no nos hemos perdido nada entendido cuando hayamos terminado reunamos en la iglesia y comparemos todos los hallazgos al menos podemos descartar áreas de la ciudad dijo xenobia sería mucho más fácil comparar los hallazgos en persona que a través de un enlace de comunicación hasta entonces xenobia luego cortó la conexión nosotros también buena suerte a todos y nada hizo lo mismo el naruto original también cortó la comunicación pero no dijo ya que su clon era el único con quien hablar el clon de naruto y con amaru regresaron a la calle con amaru escuchó todo por lo que no se compartió ninguna palabra ahora todo lo que tienen que hacer es buscar cualquier cosa que se les haya escapado quiero decir eso es lo que iban a hacer hasta que con amaru dobló una esquina por descuido y chocó contra alguien hay que con amaru se golpeó la cabeza con alguien quien quiera que fuera era bastante sólido el joven shinobi se frotó la frente parecía roja y dolorida muy bien cuál es la gran idea amigo gritó con amaru antes incluso de mirar a la persona contra la que chocó debería preguntarte eso una joven habló tenía una voz estoica que casi carecía de emoción si no fuera porque ella también estaba molesta por lo que acababa de suceder era una voz que con amaru recordaba con eco finalmente miró hacia arriba y vio al demonio neco que estás haciendo aquí con eco lo miró como si fuera un idiota yo vivo aquí o si y aquí con amaru pensó que vivía en el inframundo con eco negó con la cabeza no importa los he estado buscando chicos con amaru inclinó la cabeza confundido lo has hecho porque no sólo yo sino también estos idiotas con eco luego miró hacia su final de la calle los encontré ella llamó a alguien tanto con amaru como el clon de naruto miraron calle abajo y vieron a dos personas venir corriendo era isei y alguien nuevo este chico nuevo tiene el mismo uniforme para su academia pero el suyo estaba completamente abotonado era un poco más alto que isei tenía cabello rubio corto y ojos grises otro demonio este también tiene un sacred gear debe ser parte de la nobleza de esa mocosa zona kurama le habló al clon los clones de naruto todavía tienen una conexión con kurama y su chakra el clon le susurró a kono amaru sobre esto antes de que esos dos los alcanzaran mejor su alumno lo sabe finalmente encontré a algunos de ustedes hemos estado buscando desde siempre isei estaba jadeando un poco parece que realmente los han estado buscando estas son las personas que has estado buscando el chico nuevo miró al shinobi con incredulidad pensé que habías dicho que las personas que estamos buscando son peligrosas simplemente son no pudo terminar su oración antes de que hice y pasará su brazo sobre su hombro y sujetará con fuerza su cuello los dos se dieron vuelta de espaldas a los demás e hice y comenzó a explicar en susurros mira créeme cuando digo esto pero estos tipos son peligrosos como el rubio de allí el de los bigotes se llama naruto lo enfrenté a un duelo y me pateó el trasero el nuevo diablo lo miró sorprendido en serio hablas en serio tan serio como un tipo con una erección de cinco horas usé sacret gear y todo menos nada de lo que hice importó así que créanme no lo cabredes y si recuerda muy bien lo que naruto le hizo si no quiere volver a pasar por eso los dos siguieron y siguieron decir cosas así no tenía ningún sentido o como rías aún tiene que encontrar respuestas y demás sin darse cuenta en absoluto de que koneko y los shinobi todavía podían oírlos cuánto tiempo van a estar así preguntó el clon de naruto encontrar esto un poco divertido solo ingoralos koneko entonces volvió a su tarea necesitamos hablar kono amaru se acercó a ella acerca de tenía entendido que los demonios se mantendrían al margen de esto antes de que koneko pudiera responderle su sensación volvió a tener efecto cuando chocó con kono amaru sintió algo en ese momento estaba mucho más claro que antes se sentía como energía espiritual pero había algo más en ello que aún no podía decir koneko ignoró la pregunta de kono amaru y tomó su mano tratando de entenderlo mejor qué estás haciendo kono amaru no entendió ella apenas hablaba con él ayer ahora le toma la mano nuevamente koneko no respondió luego soltó su mano y rápidamente caminó hacia naruto apuntando a su mano también el clon estaba demasiado ocupado tratando de descubrir al nuevo diablo como para darse cuenta y encontrando que sus travesuras eran divertidas pero kurama sí lo notó no dejes que te toque gritó kurama dentro del paisaje mental del clon tratando de advertir a su anfitrión llegó demasiado tarde koneko agarró la mano del clon y su reacción fue inmediata sus ojos se abrieron cuando lo sintió al igual que kono amaru tenía el mismo tipo de energía pero lo suyo era era koneko aún tenía que ver su final ella lo miró en estado de shock que quién es él koneko se arrepiente de haberle tomado la mano el clon de naruto vio su reacción de sorpresa ahora lo sabe naruto se estaba pateando en la cabeza por permitir que esto sucediera dejándose distraer por el pervertido y el recién llegado pero entonces el clon de naruto vio un cambio en koneko él sintió sus emociones su sorpresa se convirtió en miedo no no miedo puro terror sintió que su mano temblaba en su agarre vio sus piernas perder fuerza luego vio sus ojos ojos que no había visto en mucho tiempo senjutsu la única palabra que koneko podía pronunciar apenas el miedo inscrito en esa sola palabra haría temblar a cualquiera junto con ella como puedes yo el clon intentó responder pero en el momento en que abrió la boca koneko saltó hacia atrás una buena distancia tenía el pelo erizado y sus ojos nunca lo dejaban el clon todavía podía ver cómo le temblaban las piernas ella está aterrorizada de mí el clon de naruto necesitaba hacer algo espera koneko yo pero cometió el error de hablar de nuevo koneko retrocedió aún más levantando las manos como alguna forma de defensa como si estuviera esperando que él la atacara en cualquier momento como si su vida estuviera en peligro el enfrentamiento entre el preocupado shinobi y el aterrorizado neko de vil no duró koneko ya no pudo mantener las fuerzas para quedarse y corrió en la otra dirección para nada contarles a sus dos compañeros lo que acaba de pasar estaba demasiado asustada para pensar hablar y actuar todo lo que pudo hacer fue correr fue una respuesta de lucha o huida no había ton ni son solo el instinto de sobrevivir los otros dos demonios apenas ahora notaron la retirada de su compañero de equipo a dónde vas koneko ambos le gritaron pero su pregunta cayó en oídos sordos el clon de naruto todavía estaba congelado en su lugar por lo que acaba de suceder recién ahora finalmente recupera la cabeza en el juego konoha maru ve tras ella su alumno no perdió el tiempo y se puso a perseguir a koneko tenía que descubrir qué acaba de pasar el clon también quería ir tras ella pero cada vez que abría la boca sólo la empeoraba ella está completamente aterrorizada por el senjutsu por la gente como yo los ojos que vio en ella eran los mismos ojos que tenía la gente de konoha cuando naruto era sólo un niño cuando él era sólo un hinchuriki para ellos cuando él era sólo un arma y algo que había que temer y se y estaba a punto de correr tras ellos pero el clon de naruto lo agarró del hombro y lo detuvo que estás haciendo necesitamos naruto lo interrumpió y se y sé que es posible que no me creas pero lo último que necesita en este momento es que la cosemos dejémosle esto a konoha maru sé que él podrá convencerla él es el único que ha podido hablar con ella y todo lo que naruto la ha visto hacer es insultar a isei entonces konoha maru podría tener la mejor oportunidad aquí aquí está la esperanza y se y no dijo nada ya sea porque estuvo de acuerdo o porque no se le ocurrió nada que decir el clon de naruto no lo sabía de todos modos querías hablar con nosotros o claro si lo hacemos bueno es más como si lo hicieras tú espera de qué estás hablando qué significa eso el otro tipo se fue el clon señaló detrás de isei hacia dónde debería haber estado el nuevo diablo acaba de correr y se y se dio la vuelta buscando frenéticamente a dónde fue el traidor saji imbécil se suponía que debías ayudarnos y se y casi se arranca el cabello por la frustración sus planes quedaron arruinados así que su nombre es saji supongo que chirone debe haberlo estado reteniendo aquí entonces definitivamente no era miembro de la nobleza de rías entonces isei de qué quieres hablar rías quiere hablar y él es el mensajero queremos ayudarte a destruir excalibur punto 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 que de dónde vino esto konoha maru estaba pisándole los talones a koneko siendo una torre era lenta por lo que era fácil para él alcanzarla ahora cómo consigue que ella se detenga koneko podrías frenar ya konoha maru le gritó mientras mantenía el ritmo pero koneko mantuvo el rumbo y continuó corriendo hacia un lugar seguro los dos corrieron y se abrieron paso entre mucha gente mientras pasaban por las concurridas calles de la ciudad konoha maru tuvo que deslizarse sobre el capó de un auto en movimiento en un punto koneko luego giró a la derecha por otro camino que se alejaba de la calle principal konoha maru no la perdió de vista y también dobló esa esquina los lleva a una fuente de agua en medio de unos árboles por suerte no había gente alrededor esto funcionó para konoha maru tejió el signo de la mano y creó un único clon de sombra el coven shinobi saltó y su clon lo agarró por las piernas con konoha maru ahora en sus manos el clon saltó en el aire y con todas sus fuerzas arrojó a konoha maru directamente hacia neko de vil que huía konoha maru se dirigió directamente hacia koneko como un shuriken ella no tenía ninguna posibilidad de evitarlo se estrelló contra ella y con la misma rapidez la agarró por la cintura koneko perdió el equilibrio y cayó junto con el shinobi ambos cayeron al suelo y rodaron sobre él entrelazándose entre sí recorrieron cierta distancia terminó cuando se detuvieron justo antes de la fuente konoha maru estaba boca arriba mientras que koneko estaba encima de él konoha maru miró hacia arriba y vio a koneko con una de las miradas más feroces que jamás haya visto en una persona sakura debería estar tomando notas los dientes del diablo neko estaban a la vista son esos colmillos sus ojos brillaron con miedo y rabia hundiéndose profundamente en el alma de konoha maru su mano sostenía su cuello y su otra mano tenía forma de puño listo para atacarlo en cualquier momento konoha maru ha visto lo que puede hacer con un solo golpe del ratting lane y realmente no quería ser el receptor del mismo konoha maru levantó las manos en señal de rendición espera espera detente no estoy tratando de lastimarte agitó los brazos y le suplicó al diablo neko que no le hiciera un agujero koneko se quedó como estaba y continuó dándole esa mirada aterradora porque me persigues preguntó enojada su puño seguía listo la respuesta de konoha maru determinará qué hará koneko con ella konoha maru tragó un nudo en su garganta los recuerdos de lo que sakura le hizo pasar a naruto pasaron por su mente necesitaba tener mucho cuidado aquí bueno cuando alguien parece asustado y huye así no sería la acción normal seguirlo y ver si está bien así que eso es lo que hice solo quería asegurarme de que tú estamos bien terminó con una sonrisa afín esperando que sus palabras impidieran que ella le apagara las luces koneko asimiló sus palabras pero permaneció quieto estaba tratando de recuperar los sentidos después de lo que acaba de pasar para que ella pueda tomar la mejor decisión aquí koneko exhaló un profundo suspiro lleno de cansancio y estrés y liberó a konoha maru de su agarre dejando caer su puño ella ya no tenía el deseo de hacerle daño koneko se levantó y konoha maru lo siguió levantándose y dejando caer los hombros mientras exhalaba un suspiro de alivio gracias por no pegarme koneko no le respondió y se giró para alejarse solo para que konoha maru le interrumpiera que deseas para asegurarme de que estás bien lo soy así que muévete konoha maru no se movió entonces qué diablos fue eso de ahí atrás señaló en la dirección de donde acababan de huir donde dejó a su sensei es no es asunto tuyo eso es koneko no iba a decirle nada luego pasó a su lado y chocó contra su hombro konoha maru empezó a frotar su brazo cuando hizo eso como su frente de nuevo fue como chocar contra una pared de ladrillos que come este gato antes de que pudiera irse koneko notó que le faltaba algo se frotó la parte superior del cabello y sintió que le faltaba una de las pinzas para el cabello de su gato se detuvo en seco y rápidamente miró en múltiples direcciones con la esperanza de encontrar su preciosa pinza para el cabello pero konoha maru lo encontró primero justo donde tocaron el suelo se agachó para recogerlo y echarle un buen vistazo tenía la forma de la cara de un gato y era de color negro koneko vio que lo tenía y le dio una mirada que decía dámelo los ojos deslumbrantes eran un claro indicio en cambio konoha maru se sentó en el borde de la fuente y le ofreció a koneko sentarse junto a él podría simplemente golpearte hasta convertirte en pulpa sangrienta y recuperarlo koneko lo haría si fuera necesario konoha maru sonrió pero no de manera desafiante sino comprensiva podrías lo eres él le está dando el control koneko lo miró con sospecha tratando de descubrir qué pretendía hacer pero a ella no se le ocurría nada es como si él no quisiera pelear en absoluto y a diferencia del rubio de bigotes este chico no estaba haciendo sonar las alarmas en su cabeza ya sea porque estaba demasiado estresada o demasiado cansada para pelear optó por aceptar su oferta y se sentó a su lado el agua de la fuente siguió corriendo detrás de ellos pero afortunadamente el lugar donde estaban sentados no los mojó konoha maru levantó el alfiler y se ofreció a ponérselo de nuevo al no ver señales de posibles trucos ella lo dejó fue aquí verdad konoha maru comenzó a colocar el clip en el pelo blanco del gato neko más alto entonces aquí mismo un poco a la izquierda se los ha puesto tantas veces recordó donde los puso en una t la pinza para el cabello estaba en el lugar correcto y konoha maru la colocó se escuchó el sonido de un chasquido de metal cuando presionó su dedo hacia abajo con eco tenía su pasador para el cabello hacia atrás se veía mejor con él puesto gracias me sentí raro al decir eso considerando lo que ella casi le hizo hace unos segundos ningún problema a konoha maru no le importaba lo que casi pasó eso ya lo ha olvidado tú nos diste un susto a todos allí estás bien te asustaste cuando tocaste la mano de naruto sensei pero no cuando ella tocó el suyo antes de que con eco pudiera responder con o maru se aseguró de activar su enlace de comunicación con el clon de naruto para poder escuchar toda la conversación si es serio entonces él necesita saber que después de todo ella huyó de él con eco sintió un escalofrío recorriendo su espalda cuando escuchó su nombre nuevamente recordando lo que sintió por ese tipo el poder que sentía de él solo era suficiente para asustarla pero lo que sentía de él le infundía temor de dios ella dijo algo en voz baja pero con o maru no lo entendió él levantó una ceja confundido dijiste algo punto 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 todavía no puedo oírte punto 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 con eco por favor más fuerte es un monstruo nuevamente con eco se estremeció cuando dijo eso para ella no era una opinión sino un hecho si fuera cualquier otra persona en otro momento y lugar con o maru los habría llamado inmediatamente por etiquetar así a su sensei probablemente también les habrían pateado el trasero pero él sabe por lo que ha pasado con eco que llamar a monstruo a naruto no fue por ira sino por miedo con o maru se aseguró de mantener la compostura antes de comenzar a hablar mira no sé por qué crees que es un monstruo entre todas las cosas pero conozco a naruto sensei y es lo más alejado de un monstruo naruto es un héroe y su ídolo eso no cambió la opinión de con eco utiliza un poder maldito solo lastimará a otros siempre lo no hacen habló en voz baja pero se podía escuchar el miedo en sus palabras y una pizca de tristeza poder maldito sintió a kurama en ese momento con o maru entendería completamente si eso fue lo que la llevó a correr hacia las colinas qué poder maldito senjutsu senjutsu porque es un poder maldito no fue el poder de kurama sino el senjutsu de naruto lo que la provocó entonces por qué no le tiene miedo a kono amaru cierto todavía no puede usarlo todavía necesita el aceite para entrenar con él quiero decir sé que senjutsu es poderoso y algunas personas se vuelven locas por eso y todo eso pero porque eso convierte a naruto sensei en un monstruo no ha hecho nada para merecer ser llamado así ella ni siquiera lo conoce todavía con eco se giró para mirar a kono amaru con una expresión suplicante fue por ella o por él kono amaru no podía decirlo él te traicionará te hará daño un día te abandonará el diablo neko miró hacia abajo con ojos de tristeza pero también tenían una gran ira después de escuchar lo que acaba de decir kono amaru entendió de qué estaba hablando con eco realmente kuroka ella cree que su hermana mayor la abandonó y se volvió loca con senjutsu koneko cree en la historia inventada por los demonios y que su hermana no es más que un asesinato loco pensando en todo lo que naruto dijo sobre koneko cuando la vio ahora tenía mucho sentido bueno no creo que nunca lo haga he sido amigo de naruto sensei desde que éramos niños lo conozco mejor que nadie él nunca abandona a los demás kono amaru mostró una sonrisa llena de orgullo un verdadero shinobi nunca abandona a un camarada y eso es lo que son él y nata y naruto algún día lo hará no será su elección senjutsu lo corromperá y lo convertirá en un monstruo que sólo quiere lastimar a los demás koneko nunca llegará a ser tal cosa ella nunca será como ella imposible naruto sensei nunca se volverá así y no creo que senjutsu sea tanto un poder maldito como crees ha conocido a dos usuarios de sage mode y a los toas sages por llorar en voz alta no sabes de qué estás hablando no sabes lo que se siente kono amaru ni siquiera puede usar senjutsu entonces cómo podría hacerlo entonces qué tal una apuesta koneko quedó sorprendida por este desafío inesperado una apuesta si te apuesto que algún día podré demostrarte que senjutsu no es el poder maldito que crees que es el joven shinobi tenía una sonrisa confiada ni una pizca de duda en su mente sabe que naruto quiere ayudar a kuroka y shirone pero ni siquiera puede acercarse a este último entonces kono amaru asumirá esa tarea y ayudará a alguien que necesite apoyo no a través de palabras sino a través de acciones ahora koneko estaba realmente confundida no escuchó una palabra de lo que ella dijo es un poder maldito además no puede usar senjutsu entonces de qué está hablando pero la mejor pregunta era porque querrías hacer eso porque quiero demostrar que estás equivocado punto 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 eso es todo si punto 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 eres un idiota soy quien soy y no me avergüenzo de ello en este punto koneko dejó de intentar comprender a este humano son todos así raros ella se alejó de él y se quedaron sentados en silencio el único sonido era el de la fuente de agua detrás de ellos permanecieron así por un momento antes de que koneko se diera cuenta de que no se iba a ir puedes volver con tu sense y ahora aún no porque me quedaré aquí hasta que sepa que estás bien y cuando aceptes mi apuesta que divertido envejecer ambos permanecieron en su lugar ninguno quería ni iba a irse la cabeza de uno estaba llena de confusión por tantas emociones y confusiones el otro estaba lleno de determinación y estaba decidido a lograr un objetivo qué pareja tan extraña son estos dos el clon de naruto estaba sentado dentro de un café local y se le ofreció bebidas para la charla como clon de las sombras no necesitaba beber ni comer pero por ahora se comportará como si nada cuando hice hizo la orden el clon reflexionó sobre todo lo que escuchó de kono amaru y shirone está aterrorizada por el senjutsu lo que a su vez la aterroriza de naruto y de cualquier otra persona que pueda usar senjutsu afortunadamente kono amaru aún no puede usar senjutsu o no habría podido acercarse a ella como lo hizo pero ahora entiende lo que está pasando al conocer el lado de kuroka por la historia de yasaka y ahora el de shirone porque conoce el contexto detrás de esto kuroka llegó a un acuerdo y se convirtió en demonio para salvar a su hermana pequeña de una vida de pobreza y para evitar que ella también se convierta en demonio el maestro demonio de kuroka la usó para experimentar con el objetivo de darle de alguna manera a los demonios el poder del senjutsu pero tuvo que matar a shirone para continuar con su investigación kuroka lo mató para evitar eso destruyó su investigación y huyó del inframundo kuroka creyó que moriría y por eso dejó a shirone atrás para que ella no fuera perseguida y asesinada también pero kuroka logró sobrevivir y escapó a hura kioto y desde entonces ha lamentado su decisión de dejar atrás a su hermana pequeña es por eso que yasaka creía que kuroka dejó hura kioto para poder deshacer su error pasado pero la historia de shirone es muy diferente ella creció en el inframundo a partir de ese momento y creyó la historia que la nueva facción satán dijo sobre kuroka que kuroka la abandonó y se volvió loco con senjutsu y se convirtió en un asesino un monstruo ahora tiene miedo de sí misma y de cualquier cosa que tenga que ver con senjutsu tal vez también de cualquier cosa que tenga que ver con la especie en eco se vuelve cada vez más complicado la peor parte es que naruto no puede ayudar a shirone o no puede ayudarla tanto como quiere hasta que solucione a kuroka no habrá progreso con todo esto y mientras shirone tenga ese miedo naruto ni siquiera podrá acercarse sin hacerla correr para salvar su vida naruto todavía recuerda la mirada que ella le dio una mirada que tenía la gente de konoha cuando él era solo un niño cuando estaba solo eso me trae malos recuerdos pero konoha maru pudo evitar que ella huyera incluso pudo tener una conversación decente con ella quizás él pueda ayudarla si naruto conoce a su alumna también como cree entonces esa apuesta de la que está hablando es sobre ayudarla konoha maru debe estar pensando en demostrarle a shirone que el senjutsu no siempre vuelve loca a la gente que se puede controlar si konoha maru se gana la confianza de shirone incluso se hará amigo de ella y le muestra su capacidad para aprender y dominar senjutsu podría haber una oportunidad estás pensando en dejarla en manos de konoha maru para que la ayude no lo sé todavía todavía necesitaba pensar en ello haz lo que quieras naruto volvió a la realidad y vio a isei acercarse a la mesa con algunas bebidas era un día un poco caluroso así que sería agradable lástima que sea solo un clon entonces quieres ayudarnos a destruir excalibur e de dónde vino esto pensé que habíamos acordado que ustedes se mantendrían al margen de esto naruto hablaba en serio aquí no acusó a isei de nada pero todo esto fue un poco repentino que ha cambiado bueno se trata de kiba el rubio del lunar verdad si ese es él está bien que ha hecho los ojos de isei se tensaron miró hacia otro lado cuando naruto le preguntó eso como si hice y ni siquiera estuviera seguro de lo que estaba haciendo kiba es posible que se haya vuelto rebelde naruto parpadeó cuando hice y dijo eso espera es posible que kiba se haya extraviado es eso lo que me estás diciendo no sé si lo ha hecho o si lo va a hacer después de perder el duelo con la bomba de pelo azul empeoró no escucha bucho y ha estado alejando a todos isei parecía bastante destrozado por todo el asunto no quería que su grupo se separara ahora naruto entendió a qué se refería isei o ya veo quieres involucrar a kiba en esto y ayudarlo a él y a nosotros a lidiar con las piezas de excalibur así volverá a la normalidad eso es lo que estás preguntando ahora no quiere ayudar a kiba a vengarse isei estaba completamente sorprendido de que naruto lo consiguiera de una vez era como si el rubio bigotudo acabara de leer su mente pero isei rápidamente hizo a un lado eso y rápidamente asintió varias veces hacia naruto sí sí eso es exactamente sé que si kiba destruye sólo una de esas espadas entonces todo volverá a ser como antes entonces naruto qué piensas isei miró a naruto con suspenso esperando ansiosamente su respuesta naruto cerró los ojos y pensó en las palabras de isei puede decir una cosa sobre el pervertido el corazón de isei está en el lugar correcto todo lo que quiere es recuperar a su amigo lo hable pero bueno qué dices naruto isei volvió a preguntar quería una respuesta ahora naruto miró directamente a los ojos de isei cuando dijo esto necesitaba que isei entendiera isei tu oferta es rechazada de todas las cosas que isei esperaba escuchar naruto dijo lo único que temía isei perdió el aliento y miró a naruto como si acabara de haber sido traicionado tú porque isei se levantó de su asiento y golpeó la mesa con sus manos la mesa tembló por el impacto repentino y sus bebidas casi se derraman qué quieres decir con rechazado isei le gritó a naruto con ira pero sus acciones llamaron la atención de los demás clientes del café al darse cuenta de esto isei volvió a sentarse suavemente y volvió a preguntar en un tono de voz más tranquilo por qué sólo estoy tratando de ayudar a kiba isei continuó mirando al clon de naruto el clon mantuvo una cara seria esperando completamente que isei arremetiera contra él como lo hizo se sorprendió de que isei no le lanzara un golpe él pregunta por qué qué tal el acuerdo que hicimos o el hecho de que si estos mocosos se encuentran con este cocabiel entonces el único resultado sería su muerte novatos que quieren pelear con un veterano de guerra kurama podría haber seguido adelante buenas razones pero no la razón por la que lo rechacé como esperaba de ti kurama sabía dónde iba naruto con esto desde el principio te rechacé isei porque lo que planeas hacer no lo ayudará lo sería todo lo que kiba necesita es desahogar su ira en una de esas espadas y volverá a la normalidad isei no estaba completamente de acuerdo con naruto si eso fuera lo poco que significaba para él este palo de venganza que yo no entiendo a dónde vas con esto isei estaba tartamudeando está completamente perdido con la forma de pensar de naruto naruto negó con la cabeza y se y aún no lo entiende recuerda sus palabras cuando se enfrentó a xenobia destruiré todas las escaleras luego dijo que también mataría sus portadores las cejas de isei se alzaron y sus ojos se abrieron estaba tan concentrado en prepararse para luchar contra naruto que no escuchó aquí va a decir eso al ver la reacción de isei naruto continuó esto significa que está de acuerdo con matar a xenobia irina para vengarse dime isei merecen morir cuando no tuvieron nada que ver con la tragedia que le sucedió a él es posible que esas chicas tengan las espadas ahora pero eso no las hacía culpables de lo que hicieron valper y los de su calaña espera conoces el proyecto espada sagrada como lo supo naruto xenobia me informó como usuaria de excalibur se le informó sobre este antiguo proyecto debes saber que la gente de la iglesia también está disgustada por lo que pasó ese día nunca debería haberles pasado a kiba ni a los demás lástima que echaron a valper cuando deberían haberlo puesto tras las rejas por el resto de su triste vida entonces que haría si se y si kiba tuviera la intención de matar a xenobia irina para vengarse cuando una de ellas también es tu amiga de la infancia lo ayudaría solo detendrías el clon de naruto habló con voz tranquila no quería enojar a isei sino ayudarlo a comprender con qué está lidiando realmente cómo podría salirse de control isei se apoyó en su asiento perdiéndose mientras miraba su bebida sus ojos entreabiertos lo decían todo no sé no pensó en nada de esto oye anímate isei no te culpo por no saberlo hace unos años no sabía lo peligroso que es convertirse en un vengador con el tiempo aprendí por muy doloroso que fuera lo de sasuke y nagato eran tiempos difíciles entonces qué hago isei sólo quiere recuperar a su amigo háblame de tu amigo kiba cómo lo describirías isei recordó cuando lo conoció por primera vez y comenzó a enumerar cosas sobre él es un chico bonito que se roba a todas las chicas atractivas camina con esa mirada engreída pensando que es el príncipe azul el isei continuó y todas sus respuestas hicieron que naruto se preguntara sobre algo eran amigos verdad naruto aún tiene que escuchar a isei decir algo bueno sobre él entonces la lista de isei cambió pero él nunca me maltrató cuando tenía todo el derecho a hacerlo me ayudó a entrenar y me apoyó muchas veces así que incluso si no lo conozco desde hace mucho tiempo no sé lo suficiente sobre él sigo pensando en él como mi amigo y si tenía una sonrisa nostálgica recordando todas las veces que kiba lo ayudó y si piensa en él como un amigo y un camarada eso es bueno entonces debes ver el problema aquí asunto el kiba que me acabas de describir es completamente diferente del kiba que conocí ayer ese kiba no era más que odio e ira a quien solo le importaba su propia agenda personal y nada más isei poco a poco estaba empezando a estar de acuerdo con él pero por qué por qué está pasando esto que kiba cambie tanto y tan rápido para naruto fue sencillo responder venganza venganza y si sabe que busca las espadas pero por qué se ha puesto tan mal mucha gente piensa que la venganza es blanco y negro enfréntate a lo que te enoja o a quien te ha lastimado y todo el dolor que sientes desaparece eso encuentras algo de paz al final pero es mucho más que eso las cosas no son así en absoluto naruto tenía toda la atención de isei el joven diablo se centró por completo en las palabras de naruto queriendo escucharlo todo continuó naruto el camino de la venganza te hace capaz de hacer cosas que antes no eras capaz cambia las reglas por las que alguna vez viviste como dijiste el kiba antes de que todo esto sucediera atrapado cerca de sus amigos y camaradas y siempre respaldándolos en aquel entonces apuesto a que pensaste que nunca se habría convertido en el tipo que es ahora y se asintió lentamente con la cabeza estando de acuerdo con el clon las acciones de kiba han hecho que hice y se rasque la cabeza día tras día no empezó peleas con gente de la nada como lo está haciendo ahora las acciones que no pudo realizar ahora están disponibles para él con el tiempo las acciones que alguna vez lo habrían rechazado se vuelven aceptables siempre y cuando se acerque a su venganza en serio podría ponerse tan mal y se y se estaba asustando ahora naruto se encogió de hombros así son las cosas al final del día siempre y cuando se vengue esté más cerca de lograrlo nada más importa amigos hogar pasatiempos y más todos son dejados de lado por este único propósito que es que alguien con una mentalidad como esa estaría satisfecho con una sola espada o le gustará ir atrás los demás luego sus portadores luego toda la iglesia hasta dónde crees que llegará lo tomarías cuando cese y cuando es suficiente el camino de sasuke fue un ejemplo perfecto de lo loco que puede llegar a ser que hago entonces sólo quiero ayudarlo y se vino aquí con grandes esperanzas de ayudar a su amigo gran parte de esa esperanza se ha evaporado naruto no era amigo de isei ni de kiba pero no quiere que las cosas terminen mal para ellos entonces él dirá su parte y la dejará en sus manos xenovia me contó lo que le pasó a kiba porque él fue el único sobreviviente el grupo con el que kiba estuvo durante el proyecto era un grupo del que formó parte durante años eran prácticamente una familia todos los huérfanos que encontraron un hogar en la iglesia se encontraron pero cuando el proyecto fracasó y los responsables comenzaron a matarlos todos los amigos de kiba se sacrificaron para que él pudiera escapar xenovia dijo que los que aún estaban vivos se arrojaron sobre las personas que vinieron a matarlos ganando tiempo para que uno escapara con vida ese tenía que haber sido kiba es por eso que kiba está tan enojado por todo esto sus amigos murieron ese día y se ella apretó el puño la ira llenó sus pensamientos porque la iglesia se rebajaría a ese nivel es comprensible que kiba esté enojado lo entiendo y se y en otro momento de mi vida podría haber hecho lo mismo que él está haciendo ahora antes de aprender de jiraiya y nagato quien sabe que habría hecho naruto pero creo que kiba ha entendido mal algo que sería eso no conozco a kiba ni a sus amigos que murieron ese día así que tal vez no tengo derecho a decir esto pero que todos sus amigos desperdicien su oportunidad de escapar solo por él me niego a creerlo lo hicieron solo para que kiba pudiera regresar y vengarse lo hicieron para que pudiera tener un futuro entonces cómo manejo esto ayúdalo muéstrale que hay más en su vida que odio ayúdalo a recordar porque sus amigos se sacrificaron ese día pero no te rindas con él eso no suena fácil naruto tuvo una risa corta y tranquila por supuesto no es fácil si lo fuera no tendría que decirte nada de esto todo se solucionaría solo entonces kiba y tú estarían saliendo de nuevo y se y se hundió en su asiento sintió como si una tarea imposible acabara de caer sobre él solo quiere ser el rey del harén ahora tiene que lidiar con todas estas cosas complicadas sé que no será fácil y se pero nada que valga la pena hacerlo fue solo debes saber que no se trata de ayudarlo a vengarse sino de salvarlo el clon de naruto le dio a hice y el consejo que necesitaba hará lo que pueda para ayudar pero al final del día kiba es amigo de hice y no de naruto depende de hice y llevarlo a cabo creo que pudiste lograrlo hice y quiero decir pudiste hacerte amigo cercano de una monja de la iglesia así que debes tener algo a tu favor ya sabes esa chica asiática está enamorada de él así que algo debe haber pasado hice y mostró una sonrisa edificante cuando el clon de naruto le dijo eso por fin algo de vida de vuelta en el chico así ello nos conocimos completamente por casualidad y de alguna manera me convertía en su primera amiga eras miembro de la nobleza de rías cuando la conociste naruto realmente quería escuchar esta historia si es por eso que no pude verla al principio bucho uno lo permitiría siendo yo un demonio y todo eso incluso con un alto el fuego sus facciones siguen siendo enemigas sin embargo asia terminó en su nobleza tuvimos un montón de ángeles caídos con los que lidiar en la iglesia abandonada hace unas semanas fui allí para salvarla pero ya era demasiado tarde tomaron su sacred gear y la mataron pero pudimos devolverlo a ella y bucho vino y la trajo de vuelta a la vida ahora podemos seguir siendo amigos esa cruce así que esa es la historia de lo que pasó en ese lugar naruto encontró todo esto muy interesante de escuchar pero esto le dejó con algunas preguntas entonces cómo te convertiste en un demonio bucho me convirtió en uno respuesta bastante obvia o entonces tú y rías eran amigos cercanos cuando sucedió bueno no en aquel entonces naruto parpadeó ante esa respuesta y le dio a hice y una mirada de reojo no eran amigos entonces cuál era su relación hice y fue sorprendentemente comunicativo con información en este momento y el clon de naruto no quería perder esta oportunidad de aprender más sobre su dinámica peeraje ella era una de las dos grandes damas de nuestra academia junto con a que no senpai ha estado en esa academia durante algunos años soy miembro del trío pervertido somos bastante infames allí naruto apoyó la barbilla en su mano y se apoyó en la mesa no es sorprendente cuántas chicas golpearon a este niño entonces eres tú el único al que ella convirtió en demonio en esa academia y ella ha estado allí durante años sí supongo que sí tengo mucha suerte hice y estaba feliz de estar rodeado de chicas de grandes pechos todo el día y podrá algún día lograr su sueño de convertirse en el rey del harén bueno no es eso algo es importante saberlo luego naruto se levantó de su asiento buena charla hoy hice y espero que puedas ayudar a tu amigo entonces hice y también se levantó parece que ambos iban a irse si un naruto no eres tan rubio bastardo como pensaba hice y se sintió avergonzado al decirlo naruto se rió entre dientes bueno sigues siendo un pervertido molesto e insufrible pero tienes algunas cualidades que son aceptables naruto le dio a hice y una sonrisa engreída no toleró el comportamiento pervertido de jiraiya y no lo tolerará con este niño eso es lo mejor que voy a recibir de ti no o si como sea donde está ahora con eco ella está con kono amaru en este momento sin duda están teniendo una charla como la que acabamos de hacer nosotros no te preocupes cuando termine kono amaru la acompañará a casa o algo así en realidad el clon de naruto no sabía lo que iba a hacer hice y también se lamentó por eso era más probable que con eco lo golpeara que cualquier otra cosa además hice y pensó que naruto no era tan malo por lo que su amigo también debe estar bien si eso tiene mucho sentido entonces supongo que me pondré en marcha gracias por el consejo ahora hice y sólo tiene que descubrir cómo puede llegar aquí va qué pasa si kiba se involucra de todos modos si lo hace nos ocuparemos de ello tú no no lo mataremos ni nada estúpido por el estilo no puedo creer que naruto tenga que decirle eso o es bueno saberlo nos vemos en otro momento pervertido lo mismo para ti los dos tomaron caminos separados cada uno con algo que tenía que hacer eso fue algo sigue siendo un idiota pervertido pero tiene un corazón tan suyo a menos que haga algo estúpido para que naruto cambie su opinión sobre el niño vamos a buscar a shirone y kono amaru veamos cómo les va el clon de naruto los localizó y los encontró junto a una fuente de agua sentados juntos una buena señal naruto les hizo saber su presencia para no sorprender a shirone y asustarla nuevamente ella rápidamente lo notó y su miedo regresó no tan mal como la última vez ella no se rindió de inmediato pero el clon de naruto supo mantener la distancia se detuvo a unos metros de la fuente kono amaru puso su mano sobre el hombro de koneko para ayudarla a aliviar sus nervios funcionó un poco pero el diablo neko seguía dándole a naruto una mirada temerosa y amenazadora al ver esto el clon supo que no podía quedarse él sólo va a empeorar las cosas para ella kono amaru quédate con ella y ayúdala como puedas el estudiante de naruto asintió ferozmente al clon estaba planeando hacer eso desde el principio el clon se agachó para estar al nivel de los ojos de koneko antes de irse tenía algunas palabras que decir lamento haberte asustado no soy un monstruo como crees pero entiendo si mis palabras no te convencen te dejaré en paz lamento haberte causado este estrés el clon se levantó y se alejó confiando en que kono amaru la cuidaría por el momento simplemente parecía que koneko no quería o no podía moverse ella está demasiado agitada para hacer algo en este momento no puedes dejar a alguien así solo una vez fuera de la vista el clon se disipó en una nube de humo los recuerdos de lo que acaba de ocurrir aquí llegarían al original naruto siguió los recuerdos del clon que rodeaba a sasel hizo que el clon se disipara para que naruto pudiera hacer esto más rápido lo que lo llevó a un gran complejo de apartamentos parecía de clase alta pero a naruto realmente no le importaba naruto corrió por el costado del edificio y se detuvo en el séptimo piso saltando silenciosamente a un balcón de madera con una puerta con ventana naruto miró con cuidado para ver qué había dentro a sasel no estaba allí la habitación estaba vacía debe estar pescando otra vez o lo que sea que haga con su tiempo libre naruto vio muebles y pinturas de aspecto caro en la pared a sasel está viviendo a lo grande naruto sacó un trozo de papel y lo comercializó con la fórmula ira y sin con esto puede deslizarlo debajo de la puerta y teletransportarse directamente a la habitación sin dejar señales de que alguien haya entrado por las puertas o ventanas kurama no sintió la presencia de barreras o hechizos de seguridad se lo pone fácil pero también puede significar que no hay nada que valga la pena proteger en esa habitación naruto todavía tenía que estar seguro pero entonces naruto sintió que una repentina oleada de recuerdos entraba en su mente el clon que dejó con konohamaru acaba de disiparse lo que pasó con shirone con isei lo de kiba naruto ahora es consciente de todo ello nada es nunca simple eh pobre shirone temer a su verdadero yo y al senjutsu todos juntos y ahora kiba podría estar tramando algo naruto sacudió la cabeza para volver a la tarea y deslizó el trozo de papel debajo de la puerta de la ventana una vez que pasó naruto se teletransportó le dio a la habitación otra mirada rápida para ver si había algo de que preocuparse no había nadie más en la habitación y no había cámaras confiado en que no hay moros en la costa naruto tejió el signo de la mano y creó varios clones cada uno tenía la tarea de buscar en la habitación de arriba abajo buscando algo importante con años de bromas y colarse en lugares en los que naruto no tiene permitido estar naruto y sus clones pudieron registrar la habitación y poner las cosas en su lugar exactamente correcto para que Azazel no se diera cuenta de que alguien había estado aquí seguro que lo han atrapado muchas veces pero la mayoría de esas veces fue porque quería que lo atraparan llamar la atención era su objetivo en aquel entonces naruto revisó su propia área de la habitación justo al lado de un gran televisor de pantalla plana había estos rectángulos y cosas de metal con forma cuadrada debajo ¿qué es un Atari? ¿y qué carajo es una PS4? pasos lentos resonaron a lo largo de un callejón oscuro alguien caminaba tranquilamente en el pueblo de Kuo mientras se acercaba al final del callejón oscuro una pequeña cantidad de luz solar anaranjada brilló sobre él el sol se estaba poniendo así que ahora es un buen momento para empezar la luz mostró una túnica verde ceremonial pero su rostro aún estaba oculto en las sombras al otro lado de la calle había una gasolinera local una forma adecuada de empezar creo que eso se adaptará a nuestro propósito el anciano habló con alguien mientras un pequeño círculo mágico aparecía junto a su oreja un individuo enloquecido le respondió por mucho que me guste el caos que se avecina realmente no quiero perder el tiempo con las molestas perras débiles de esta ciudad interponiéndose en el camino es por eso que los planes se adaptan mejor a otros individuos no dirías Fred si hacemos las cosas a tu manera estaríamos buscando por todas partes a estos exorcistas y eso suena como una pérdida de tiempo aún mayor el anciano mostró una sonrisa arrogante sus dientes de tiburón a la vista mientras su rostro permanecía oculto en la oscuridad liberado respondió mi camino me ha llevado a varios demonios y un sacerdote en mi bolsillo listos para ser jodidos entenderemos si todo esto es demasiado para manejar veterano odiaría que de repente tuvieras un accidente y cayeras muerto su risa loca resonó a través del hechizo de comunicación nadie te ha dicho nunca Fred que la mejor manera de sacar ratas no es perseguirlas sino ahuyentarlas el anciano cortó la conexión y salió del callejón oscuro cruzó la calle justo hacia la gasolinera es hora de hacer algo de ruido Xenobia e Irina acaban de terminar de revisar su área de la ciudad y no encontraron rastros de coca bielo de Fred parece que ellos tampoco están aquí con esta parte de la ciudad revisada minuciosamente y las áreas de Naruto y Konohamaru también esto deja solo la parte de la ciudad de Hinata y Raptalia si no encuentran nada entonces la única pista que les queda es este ángel caído que Ise ya ha estado viendo quizás Naruto descubra algo ¿qué debemos hacer ahora, Xenobia? preguntó Irina aquí no podemos hacer nada más reagrupémonos con los demás en la iglesia y comparemos los resultados entonces sígueme Irina lideraría el camino de regreso pero entonces se escuchó una fuerte explosión no muy lejos de su ubicación el suelo tembló lo que activó las alarmas de varios coches a su alrededor los dos exorcistas rápidamente se dirigieron hacia la dirección del sonido y pudieron ver el humo elevándose sobre los edificios e inmediatamente corrieron al lugar de la explosión para averiguar qué había sucedido pasando junto a algunos civiles que huyeron en la dirección contraria pronto llegaron al lugar y vieron una llamarada de fuego ardiendo ante ellos ¿qué pasó aquí? Xenobia hizo la pregunta que todos tenían en mente recuerdo esta parte de la ciudad creo que aquí había una gasolinera local debe ser eso Irina conocía estas calles como la palma de su cruz entonces fue un accidente Xenobia miró a su compañero en busca de una explicación debe ser, el lugar era bastante viejo algún idiota debe haber estado fumando aquí eso fue solo un extraño accidente se oyeron sirenas a lo lejos mientras los bomberos, los coches de policía y las ambulancias llegaban al lugar rápidamente bloquearon la calle mientras los bomberos se pusieron a trabajar para apagar las llamas la policía mantuvo alejada a la multitud mientras los paramédicos comenzaban a atender a los heridos un círculo mágico naranja se abrió cerca de la oreja de Xenobia era Raptalia ¿alguien más escuchó eso? con su sentido del oído, Raptalia lo habría oído incluso si estuviera al otro lado de la ciudad Xenobia respondió sucedió cerca de nosotros fue solo un accidente en una gasolinera los xenobis también estaban en la línea y todos pensaban lo mismo ¿qué diablos es una gasolinera? entonces Hinata habló ¿está todo bien? ¿necesitas ayuda? ella todavía no entendía que era una gasolinera pero si es grave, entonces pueden llegar hasta ellas no es necesario, las autoridades locales de la ciudad ya lo tienen bajo control bueno saber Naruto estaba hablando ahora solo un aviso, estoy revisando el apartamento del ángel caído no he encontrado nada importante, pero voy a darle otro buen vistazo luego me dirigiré a los muelles para ver si ese ángel caído se ha ido pescar de nuevo a Naruto todavía le gustaría vigilarlo irá allí, lo comprobará y luego dejará un clon de sombra con él una vez más ok, para tu información, no hemos encontrado nada en nuestra parte de la ciudad ¿qué hay de ti, Hinata, Raptalia, algo? preguntó Irina no, ellos tampoco están aquí, respondió Raptalia es una pena, ¿y tú, Konohamaru? ni una pizca de nada en este momento estoy con Koneko solo estamos teniendo una charla amistosa, eso es todo deberíamos regresar a la iglesia y comparar los hallazgos debe haber algo que nos hemos perdido Xenobia quería concentrarse en su tarea, no retosar con los demonios de esta ciudad entonces Naruto habló tal vez no tienen una base y siempre están en movimiento de cualquier manera, deberíamos cambiar nuestro enfoque me reuniré con ustedes en la iglesia después de que vuelva a ver al ángel caído oh, antes de irme, simplemente un aviso, tuve una conversación con Issei el emperador dragón rojo dijo Xenobia ese es un título muy exagerado Naruto-kun cierto, cierto, de todos modos él quería participar en la misión sucedieron algunas cosas y lo rechacé pero Kiba podría ser una preocupación parece que ha dejado o está a punto de dejar a Rias y extraviarse si eso sucede entonces estaremos en nuestro derecho de eliminarlo Xenobia no lo pensaría dos veces si se presentara la oportunidad no, no vamos a hacer eso le dije a Issei que no lo mataríamos si Kiba intentara algo si se vuelve callejero entonces sé lo que les sucede a los demonios callejeros Xenobia he visto uno cara a cara pero lo diré de nuevo si Kiba intenta algo noquearlo, no matarlo si es fácil de hacer, que así sea pero si se convierte en un problema o una amenaza entonces eliminaré a Kiba Xenobia, Naruto no tuvo oportunidad de decir nada más antes de que Xenobia cortara la conexión ella lo dijo antes si los demonios se interponen en su camino ella los eliminará si Kiba no quiere morir entonces debería mantenerse al margen de esto si no, su Excalibur se encontrará con su cuello los dos exorcistas se dirigieron hacia la iglesia abandonada y siguieron su camino completamente inconsciente de las miradas indiscretas en los tejados, mirando hacia la calle debajo de él, los vio tal como lo predije, aún malas ratas o en este caso como polillas a la llama su plan funcionó y ahora han encontrado a los exorcistas y ni siquiera sospechan nada entonces los has encontrado esta vez no fue Fred este habló en un tono más educado pero la voz disfrazó su crueldad oh, sí, pero lo interesante es que no están solos en esta ciudad estaban hablando con alguien ohms no tengo idea, estaba demasiado alto para escuchar su conversación oh, más paganos para dividir mi Excalibur está tan emocionada como yo Fred no está bien de la cabeza rastrea esta conexión y reúnete conmigo los seguiremos hasta su agujero y veremos quienes han traído estos exorcistas conseguirán la última de las espadas y se ocuparán de las molestias que queden es hora de que el cazador se convierta en cazado otro par de ojos vieron la escena los ojos de este eran azules con un lunar debajo Kiba estaba buscando en la ciudad dejó a Rías para continuar con su objetivo sabe que aquí hay cinco piezas de Excalibur es posible que nunca vuelva a tener otra oportunidad como esta pero luego escuchó una explosión y se apresuró a comprobarlo solo para ver una llama ardiente y humanos locales que ya estaban solucionando el problema pero allí estaban también los exorcistas Xenobia, la que lo golpeó la que le impidió destruir su Excalibur ¿dónde están ellos también? Naruto estaba molesto con Xenobia justo cuando estaba a punto de explicarle las muchas razones por las que no debería matar a Kiba ella le cuelga brusco chicos, regresen a la iglesia y vigilen a Xenobia ellos también serían el objetivo de Kiba así que por favor asegúrese de que Xenobia no haga algo estúpido nos vemos en la iglesia más tarde Naruto se frotó los ojos su estancia en esta ciudad no ha sido más que dolorosa nos vemos luego, Naruto-kun que estés bien Naruto-sama ambas chicas cortaron la conexión un hermano mayor Naruto, ¿qué hago con Koneko? preguntó Konohamaru Koneko todavía está sentada a su lado llévala de regreso a casa o algo así simplemente haz lo que puedas para asegurarte de que no se enoje aún más y regrese a la iglesia cierto, nos vemos luego Konohamaru parecía incómodo al respecto me pregunto qué está pasando allí Naruto terminó de revisar el apartamento y no encontró nada importante lo que explica la falta de seguridad todo lo que queda por hacer es ver qué está haciendo a Zazel en este momento y luego reunirse con los demás Naruto se aseguró de que todo estuviera en su lugar y salió de la habitación usando el mismo truco para salir el shinobi saltó del balcón de madera y se dirigió hacia donde vio por primera vez a Zazel a los muelles pescando de nuevo, ¿en serio? Naruto está empezando a pensar que Zazel vino a esta ciudad solo para pescar bajo las narices del diablo por diversión Zazel estaba justo al final de los muelles usando la misma ropa que llevaba la última vez pero Iseino estaba aquí con él ha caído la noche y la luna brilla intensamente reflejándose en la superficie del océano Naruto admitiría que era una buena noche para pescar no vamos a encontrar una pista aquí, ¿verdad? Naruto estaba escondido detrás de uno de los almacenes del muelle tenía una buena línea de visión sobre el ángel caído pero no lo suficientemente cerca como para oírlo tal vez nosotros espera, alguien viene Kurama sintió que se acercaba una nueva presencia ¿desde dónde? ¿en qué dirección? Naruto duplicó sus esfuerzos por permanecer oculto ¿de dónde viene este chico nuevo? hacia el mar, hacia el cielo Naruto miró hacia arriba y vio una luz azul brillante en lo alto del cielo se dirigió hacia Zazel dejando un rastro azul brillante detrás de él ¿alas? ¿es eso un pájaro? luego aterrizó justo al lado de Azazel sin hacer ningún sonido la luz brillante se desvaneció y alguien nuevo apareció justo al lado del ángel caído era un chico llevaba una chaqueta de cuero negra y jeans color burdeos de los que colgaba una cadena plateada también tenía zapatos negros quien quiera que sea este tipo le gusta vestir de negro bueno, a Naruto le gusta el naranja así que cada uno tiene su código de color Naruto miró más de cerca y vio su rostro incluso desde esta distancia podía distinguirlo lo que vio lo puso nervioso esos ojos, ese color de cabello, son iguales a no, puede ser, es él él no es un demonio completo ¿qué acabas de decir? no siento la presencia de una pieza maligna en él por lo que no puede ser un demonio reencarnado pero también se siente humano ¿un mestizo? entonces los humanos y los demonios pueden, ya sabes realmente no es algo en lo que Naruto haya pensado mucho pero no puede estar relacionado con Rizevin Lucifer esa escoria nunca permitiría que un humano medio humano sea miembro de su clan Yasaka incluso dijo que Rizevin Lucifer es el último del clan Lucifer estoy de acuerdo, pero él se siente similar a Rizevin Lucifer y también tiene un sacred gear otro, todos tienen estas cosas esta ciudad está llena de usuarios de sacred gear su gear se siente similar al de Ise y en particular no entiendo por qué no es el pervertido un, que fue longino si, ese, no son únicos, únicos Ise y es el único con voz del gear lo que plantea la pregunta de quién es este tipo Naruto se quedará por más tiempo este tipo es diferente y tiene demasiadas semejanzas con Rizevin Lucifer como para ignorarlo Naruto necesita acercarse ¿quién es este tipo? Inata y Raptalia regresaron a la iglesia antes que los demás Xenobia e Irina estaban más lejos por lo que deberían ser las últimas en llegar a menos que Naruto pase más tiempo mirando a Azazel si está cerca de Azazel entonces es mejor que no lo contacten protocolo básico de silencio de radio las dos chicas estaban sentadas una frente a la otra en un par de los pocos bancos de la iglesia que aún estaban intactos era una noche silenciosa sería espeluznante si estuvieran solos Inata rompió el silencio Raptalia si, Inata ¿cómo lo llevas? me has estado preguntando mucho eso últimamente lo siento, solo estoy preocupado por muchas cosas que están sucediendo ahora mismo Raptalia miró hacia el techo ella también estaba preocupada por algunas cosas ¿crees que la advertencia de Naruto sobre Kiba es cierta? ¿el diablo intentará algo? no es una garantía, pero es mejor que lo consideremos una posibilidad todos vimos su estado ayer Raptalia recuerda muy bien que la de ellos era la pelea que le interesaba cada vez que pensaba en ese momento, a veces se imaginaba a sí misma en el lugar de Kiba eran sueños muy extraños ¿fue por eso que Naruto-sama ha estado tan preocupado porque yo quiero vengarme de Rizevin Lucifer? sí, y como Naruto entiende por lo que estás pasando, has sentido el mismo dolor ¿cuándo? ¿qué pasó en la vida de Naruto? por el bien de Raptalia, Inata decidió contarle un poco sobre el pasado de Naruto, sabiendo que a él no le importaría cuando mataron a su sensei Hiraiya pero Naruto debe ser quien le cuente la historia completa su sensei también, no solo su familia Naruto ha perdido mucho en su vida Raptalia comenzó a golpear con su dedo el mango de su espada tratando de imaginar cómo era Naruto en aquel entonces y cómo lo superó entonces los oídos de Raptalia se agusaron ante el sonido de pasos alguien se acercaba a la iglesia escuchó dos pares de pasos separados Xenobia e Irina deben haber regresado ¿Konoamaru no debería haber regresado antes que ellos? Raptalia se levantó de su asiento y miró hacia la puerta ¿alguien viene? dos personas Inata también se levantó y miró hacia la puerta estaban listos por si acaso para sorpresa de Raptalia Konoamaru efectivamente regresó primero pero no estaba solo alguien estaba con él Koneko estaba aquí Konoamaru saludó a las dos chicas oigan, chicos lamento llegar tarde tuve que traer a un amigo el joven shinobi dejó paso a Koneko para pasarlo les dio a Inata y Raptalia una mirada cuidadosa antes de sentarse sola en un banco separado de la iglesia en silencio ¿por qué trajiste a Koneko contigo? Inata estaba confundida por todo el asunto Konoamaru tenía una sonrisa nerviosa y una gota de sudor recorrió un lado de su rostro bien la única que podía reaccionar ante él era Raptalia pero a diferencia de Xenobia e Irina ella carecía del poder para superar su espada su espada era la más débil pero ese no era el objetivo del yokai ella siguió apuntando a su espada siempre haciendo todo lo posible para conectar sus golpes la cruz de Raptalia ha estado drenando continuamente el poder sagrado de su espada y ahora está empezando a pasar factura Xenobia apareció detrás de él y Fred se separó de Raptalia y corrió para escapar pero Xenobia tenía razón ¿se ha vuelto más lento? la velocidad de tu espada está disminuyendo, escoria Xenobia estaba cerrando la brecha entonces deja de ser tramposo y devuélveme los jugos de mi espada son tres contra uno no hay justicia en la batalla Raptalia apareció frente a él y bloqueó su camino los chinovino creen que luchar sea o sea alguna vez justo uno cosa es un duelo, pero una pelea ninguna posibilidad Fred quedó atrapado entre estos dos ahora es su oportunidad nacimiento de espada un ataque de espadas apareció de repente fuera de la línea de árboles viajando a través de la tierra hasta los cuatro espadachines todos se vieron obligados a saltar fuera del camino o correr el riesgo de ser empalados ese ataque, caballero de Gremori, muéstrate Xenobia llamó al que estaba escondido en el bosque ella estaba en lo cierto Yuto Kiba apareció a la vista con una espada en sus manos y un cierto aire a su alrededor cuando los vi a ustedes dos en la escena de la explosión me preguntaba qué debería hacer entonces, para mi sorpresa descubrí que no era el único que los acechaba Kiba deliberadamente se contuvo para ver qué harían los otros chicos si no supieras lo que harías entonces por qué vendrías aquí, caballero de Gremori Xenobia mantuvo su mirada en Kiba mientras Raptalia e Irina observaban a Fred oh, hola, chico lindo de mierda diablo, qué bueno verte de nuevo ven a ser apuñalado por los viejos tiempos Fred siguió actuando incluso en la posición en la que se encuentra Kiba miró al extraviado con puro odio a Kiba nada le gustaría más que derribarlo y destruir la espada en sus manos responde mi pregunta, diablo Xenobia recuperó la atención de Kiba estoy aquí porque tengo una misión que cumplir su deber sigue siendo el mismo Kiba levantó su espada Xenobia obtuvo su respuesta Kiba no es un aliado de nadie en esta lucha está aquí por su propia agenda ella también levantó su espada, esperando el próximo movimiento de Kiba con esta distracción, Fred vio una oportunidad de escapar el callejero intentó saltar sobre Raptalia solo para que Irina lo interrumpiera su mimik se convirtió en una pica y lo arrojó del cielo Fred fue arrojado al suelo y Raptalia atacó ella lo sabía, lo sabía con certeza un golpe más, y finalmente lo sabrá su puntería era certera, y cuando pasó a Fred justo cuando él se movía para evadirlo su espada golpeó la de él pero ese último impacto destrozó su espada y sus fragmentos de metal se esparcieron por el viento Raptalia ha perdido su arma la Youkai se detuvo en seco porque sintió la oleada su cruz temblaba, traqueteaba, flotaba todo lo anterior su luz y poder sagrado brillaron tanto que la obligó a cerrar los ojos o correr el riesgo de quedarse ciega los que la rodeaban estaban pegados a la pantalla nadie entendía lo que estaba pasando, o lo que estaba por pasar Raptalia estaba asustada, no tiene idea de lo que está pasando pero ella se mantuvo fiel a sus convicciones ese fue su objetivo desde el principio y lo llevará hasta el final el poder sagrado de la cruz pronto, se calmó y con un último impulso la luz se separó de la cruz y flotó ante ella la luz tomó la forma de una empuñadura la empuñadura de una espada Raptalia no sabía qué pasaría pero siguió adelante soltando la empuñadura de su espada ahora destruida, alcanzó la que tenía ante sus ojos en el momento en que su mano agarró el mango una luz casi cegadora recorrió el área a su alrededor luego todo volvió y giró alrededor de la parte superior de la empuñadura moviéndose lentamente hacia arriba mientras la energía dorada crecía del mango de la espada en su agarre como si una espada estuviera cobrando existencia hasta que finalmente la espada estuvo completamente formada y la luz se apagó revelando a todos los testigos la nueva arma de Raptalia era una espada de estilo europeo con una guarda dorada la hoja misma se curvaba hacia adentro con un tallo de planta verde y pétalos de hojas grabados en su metal una espada hermosa, poderosa, uno que los demás han visto antes Xenovia apenas podía creer lo que veía la espada en la mano de Raptalia ella solo la ha visto en los libros ¿Raptalia, cómo, por qué posees la perdida bendición Excalibur? Xenovia preguntó mientras tartamudeaba esa espada, junto con Excalibur Ruler, desaparecieron hace mucho tiempo Raptalia miró fijamente la espada en su mano sintió su poder y, aunque la sorprendió, no lo demostró su rostro permaneció impasible todo lo que Raptalia hizo fue mirar fijamente su nueva espada tratando de entender este nuevo descubrimiento ¿Madre, qué no me has dicho? ¿Por qué mantener esto en secreto? ¿Por qué su familia tenía esto? Naruto pudo acercarse sigilosamente a Azazel y este recién llegado estaba detrás de ellos, escondido en el borde de los muelles, justo encima del agua él puede escuchar ahora Entiendo que tengas un pequeño problema Azazel ¿No puedes mantener a tu gente a raya? Fría, fría y condescendiente fueron las primeras impresiones que Naruto tuvo de este tipo Actuó sin ninguna preocupación Oh, yo no lo llamaría así Solo un viejo amigo que se aferra a glorias pasadas O así es como él lo ve Yo, por mi parte, no tengo ningún interés en la guerra Dijo Azazel, mientras echaba su hilo de pescar nuevamente Están hablando de Coca-Biel Yasaka tenía razón desde el principio Azazel no quiere otra guerra Eso es un alivio Naruto ahora sabe que el gran jefe de los ángeles caídos no está involucrado Pero es por eso que Coca-Biel está aquí ¿Quiere iniciar una guerra? Eso destruiría este mundo Han estado operando con la idea de que podría ocurrir una guerra si todo esto sale mal Ahora Naruto se entera de que este es el objetivo de Coca-Biel desde el principio ¿Por qué? ¿Qué motivo podría tener para ello? ¿Qué impulsa al cuervo a hacer eso? Naruto necesita acabar con Coca-Biel No solo para recuperar las espadas, sino para detener su cruzada genocida ¿Es por eso que me llamaste? De lo contrario, no dedicarías tiempo a mi pequeño, ¿verdad, Valí? Azazel le dio a la hora llamado Valí una mirada de reojo y una sonrisa Sería de gran ayuda si detuvieras a Coca-Biel antes de que vaya demasiado lejos Puedes manejarlo como quieras, pero tráemelo vivo Bien, tal vez me dé algún desafío Valí no ha tenido una pelea real desde hace tiempo Tal vez finalmente pueda ver a mi rival destinado en esta ciudad Aún es muy nuevo en esto, así que mantén tus expectativas modestas Valí miró hacia el cielo Es una pena, nacer en una era sin Dios Naruto arqueó una ceja ante esa declaración ¿Un mundo sin Dios? ¿Qué se supone que significa eso? ¿No está este mundo lleno de personas que se hacen llamar dioses? Es como cada uno, y su vecino puede serlo aquí Naruto ya conoció a uno Olvídate de eso por ahora Si este Valí va atrás Coca-Biel, entonces tal vez pueda llevarnos directamente hacia él Tal vez pueda hacerlo, o podría comenzar a buscar como lo hemos estado haciendo nosotros No sería mala idea seguir a este tipo Tal vez, Naruto detuvo su línea de pensamiento, solo lo sintió Su barrera, la que colocó en la iglesia, ha sido traspasada Alguien acaba de entrar a esta ciudad y es usuario de Senjutsu La barrera alertó a Naruto sobre la ubicación de esta persona en tiempo real y sintió su firma energética Es ella, Kuroka finalmente ha llegado Ella está aquí Naruto inmediatamente regresó a los almacenes, evitando ser detectado por los dos que acababa de espiar Naruto dejó un clon de sombra para vigilarlos, y se alejó de los muelles a grandes velocidades Dirigiéndose directamente hacia donde puede sentir la presencia de Kuroka Esta es su primera, y tal vez incluso la última, oportunidad de conseguirla No puede dejar escapar esta oportunidad Konoha Maru la habría llevado de regreso a casa, así que allí es donde debe ir Koneko estaría dormida y sola, perfecto para que Kuroka la agarrara Necesita moverse rápido y evitar que ella lo detecte Kuroka, tenemos que hablar Y después de eso, trata con Kokabiel, si este bali lleva Naruto directamente hacia él Ria se quedó en el salón de su club, mucho después del horario escolar No para tareas o actividades del club, sino para investigación Primero comenzó con Kokabiel y las piezas de Excalibur Quería saber quién estaba jugando con su territorio Los registros del diablo eran extensos y, como heredera de un clan de alto perfil Tenía acceso a algunos de los libros de mayor calidad disponibles Los siete poderes diferentes de Excalibur eran impresionantes Destrucción, transformación, ilusiones, bendiciones, control, invisibilidad y velocidad Excalibur se ganó su infamia El ángel caído de la clase líder Kokabiel, que luchó en la gran guerra y vivió para contarlo Alguien con poder y experiencia, y capaz de una gran crueldad Una parte de Ria se espera que se trate con Kokabiel pronto La otra parte de su investigación fueron esos humanos Naruto, Inata y Konohamaru Raptalia estaba menos interesada Ella es una Yooka y por lo que Ria podía entenderla Pero estos humanos, eran únicos Buscó sus nombres para encontrar algún rastro de ellos o de su línea familiar Internet tanto del mundo humano como del inframundo era enorme Sin embargo, su computadora portátil no encontró nada Sus nombres no le dieron resultados, no existían Como fantasmas, estaban ante ella, pero no podía explicar su existencia Esto le trajo gran preocupación Capaces de hacer lo que no deberían haber podido hacer Sin antecedentes de los que hablar, y con un gran desafío Para aquellos sin rastro de poder Pero Koneko dijo que podía sentir algo de ellos Pero que aún tiene que descubrirlo o explicarlo Por ahora, quiere que sus sirvientes se mantengan No hasta que tenga algo, no hasta que encuentre algo que pueda usar ¿Qué está pasando exactamente dentro de mi territorio? Lo desconocido trajo gran preocupación a Deville Y Rias no fue diferente Lo que sea que parezcan tener Les ha permitido derrotar a un demonio con un Sacred Gear Un logro impresionante Le interesaba, qué tan poderosos podrían llegar a ser si fueran demonios Pero ese Naruto era un enigma Tenía una mirada diferente a la de cualquier otro humano que hubiera visto No los miró con desprecio Incluso defendió a Asia de su amigo Pero tampoco los miró con respeto No, la mirada de Naruto, era de estudio Así como Rias intentaba entenderlos Él estaba haciendo lo mismo ¿A qué final? Las puertas de la sala de su club Se abrieron y su reina Akeno entró en la habitación Parecía preocupada por su amiga ¿Has estado encerrada aquí durante horas Rias? ¿No crees que deberías dormir un poco? Rias volvió a mirar su computadora portátil Solo falta un poco más y todavía tengo que encontrar las respuestas que estoy buscando Apoyó la barbilla en la parte superior de la mano Akeno caminó alrededor del escritorio para ver sus búsquedas ¿Aún no has encontrado nada? Rias negó con la cabeza Sus nombres, sus rostros, no pude encontrar nada Incluso busqué ese símbolo, pero no dio frutos Las diademas que llevaban Naruto y Konohamaru tenían un símbolo grabado Era casi como una hoja Akeno ofreció una teoría Quizás un nuevo tipo de organización dentro de la iglesia Dudo que no parecieran lo que normalmente se esperaría de la iglesia Y tampoco tenían poder sagrado Pero estaba ese Youkai con la cruz No estoy seguro de qué debo hacer, Akeno Entonces tal vez deberíamos contactar a alguien que pueda ayudar ¿Cómo? Su hermano Rias se sorprendió por la sugerencia de Akeno Mi hermano mayor es una persona muy ocupada Su papel como Lucifer ocupa gran parte de su atención Lo sé, pero ¿no crees que la situación amerita contactarlo? Excaliburs, Cocabiel, la gente de la iglesia y los humanos que surgieron de la nada Esto podría ser más de lo que podemos manejar Rias Al menos podemos conseguir su opinión y consejo antes de hacer cualquier movimiento Akeno conoce la testarudez de Rias más que nadie Después de pensarlo detenidamente desde una nueva perspectiva Rias siguió el consejo de su amiga Me has convencido Rias se levantó de su set y cerró su computadora portátil Pongámonos en contacto con mi hermano Capítulo 11 Sacerdotes Callejeros Completo Terra, Terra de la izquierda, de un cierto índice mágico Sadler de cómo no convocar a un señor demonio Decisión creativa de mi parte Cambió su poder para atrapar personas en piedra en lugar de convertirlas en piedra Cambio de habilidad de Excalibur Blessing para la historia En el canon, el poder de esta espada funciona en proporción a la creencia en la iglesia y las enseñanzas de Dios Y principalmente durante los rituales sagrados Su habilidad fortalece al usuario y debilita a las criaturas de la oscuridad como demonios y vampiros En mi historia, el poder fortalecedor y debilitante es el mismo Pero su eficacia está ligada a la voluntad y las acciones de los usuarios Cuanto más fuerte sea su voluntad, mejores serán los efectos Pero también entran en juego las acciones realizadas con la espada Ejemplo Si Raptalia intentara matar a un inocente Entonces el beneficio que obtiene con la espada se debilitaría significativamente Siempre me pareció extraño que en canon de XD Blessing sea la única Excalibur en la que importa si eres seguidor de Dios o no Fred odiaba a Dios, pero no tuvo problemas para usar todas las demás espadas de Excalibur O como incluso después de ser un demonio, Xenobia aún podría usar una espada sagrada verdadera O Izei, que ni siquiera es un usuario de Ollysword, podría usar Ascalon Sé que la espada se fusionó con su voz Tetgear Pero siempre me molestó que el concepto, o regla, de cuán mortal es una espada sagrada para un demonio Haya sido dejado de lado tan gravemente Que ahora la mayoría de los demonios están blandiendo ellos, sin problemas El argumento de que con las muertes de Dios y los reyes del diablo El bien y el mal están desequilibrados y ahora pueden cambiar Pero todavía tengo mis problemas con eso El miedo de Koneko Hay dos maneras en que podría haber sido Primero, Koneko ve a Naruto en control de su Senjutsu También que le sorprende como no se ha vuelto loco O dos, él es la zona cero de lo que ella tiene miedo Con la cantidad de Senjutsu que puede controlar La pelea final de Naruto con Sasuke Elegí este último porque, para mí, si alguien tiene miedo a las alturas Incluso si hay barandillas en su lugar Eso no cambiaría el hecho de que todavía tiene miedo a las alturas O aquellos con aracnofobia en un zoológico Entonces podrías acercarte a las arañas Porque hay vidrio entre tú y las arañas Pero si ese vaso se cayera La persona con aracnofobia sería la primera en salir por la puerta Sin burlarme ni burlarme de aquellos que tienen miedo a las alturas o a las arañas Así es como interpreto los miedos Inata no vio venir a los extraviados Porque solo obtiene una visión larga de rayos X de 360 grados cuando su Yakugan está activo Pero eso drena chakra Y el uso excesivo cansará los ojos Por lo que Inata no lo tendrá activo las 24 horas del día Los 7 días de la semana Pregunta Si Vali usó Divine Dividing en Naruto mientras estaba en modo sabio Entonces podría apagar su Sacred Gear Divine Dividing absorbe y almacena el poder de un enemigo en las alas Y lo libera de la misma manera si es demasiado difícil de manejar Pero los efectos de la transformación del sapo petrificado Son casi inmediatos si el usuario no puede controlarlo Cosa que Vali no puede Entonces Vali no se convertiría en piedra Pero sugear si y luego necesitaría reiniciarse Pero no podría restablecerlo ahora que es de piedra Por lo que hasta que alguien destruya sugear o el mismo lo destruya Se quedará sin sugear Pero no es solo Sage Power Vali el que debería preocuparse Sino también el poder de Kurama Porque aparte de los que entregan un Rinnegan O tenía sangre de Otsutsuki Los hermanos dorado y plateado que estaban relacionados con el sabio del sexto camino Cualquiera que intentara drenar el chakra de Kurama O incluso comer su carne Terminaba muerto con algunos dolores de cabeza desagradables Con muchos gritos también Entonces es posible que Vali tampoco pueda dividir el chakra de Kurama de manera segura Ya que está vivo y tiene voluntad propia Su lucha contra chakra regresa a menos que esté sellada Kurama incluso le dijo a Naruto Que puede dar o recibir chakra a voluntad Naruto Shippuden episodio 362 Probablemente refiriéndose a su propio chakra Entonces, si Vali robó su chakra Es posible que Naruto pueda quitárselo Nota agregada Kurama pudo tomar el chakra de Naruto Cuando usó la primera versión de KCM O cuando Naruto intentó tomar el chakra de Kurama por primera vez Y terminó en un tira ya floja de chakra La absorción de chakra es algo que se ha demostrado que Kurama hace Pero en su mayoría simplemente hace explotar a sus enemigos con una Tilead Beats Bomb Siguiente, capítulo 12 Colisiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!